La base militar del Ejército de Nicaragua, ubicada en el Cerro Mocorón, en el sur de Managua, funciona desde 2018 como uno de los principales centros de espionaje de Rusia en el país, de acuerdo con fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas. Los militares rusos son los únicos que controlan y manipulan los equipos y la información obtenida, mientras los oficiales nicaragüenses se limitan a brindar seguridad en la base, afirman las fuentes que han tenido acceso a la instalación militar. A mediados de 2017, los oficiales rusos iniciaron la instalación de antenas y equipos en varias bases militares nicaragüenses. De acuerdo con las fuentes vinculadas al Ejército, el general de brigada Leonel Gutiérrez, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, supervisó la instalación y puesta en marcha de los equipos rusos en las bases. Ellos eran los que conocían todos los aparatos técnicos y había un traductor, un teniente coronel también que hablaba en ruso, que era el que intervenía entre ellos y les enseñaba a los nicaragüenses. Entonces, ellos se encargaban de instalarlos, no lo instalaban los militares nicaragüenses, ellos, los rusos, los instalaban y les iban explicando, les iban enseñando. Y las antenas y equipos rusos se instalaron en ocho puntos del territorio nacional, además del Cerro Mocorón, donde está el centro de coordinación. Estos fueron el Cerro Casitas, en Chinandega, Volcán Cocibuina, en Chinandega, el Cerro Mogotón, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, la cordillera Amerrisque, en Chontales, Bilwi, en el Caribe Norte, el Naranjo, en San Juan del Sur, Las Manos, en Nueva Segovia y Peñas Blancas, frontera entre Nicaragua y Costa Rica. La base de Mocorón está compuesta por varios pabellones utilizados como sala de equipos técnicos, habitaciones, salas de conferencias y áreas de protocolo. En el costado noroeste del complejo militar, los rusos instalaron a finales de 2017 una gigante antena parabólica junto a otros equipos rusos, según las fuentes. A esta antena se le sumaron otras en los últimos años. En Mocorón, en total hay cinco antenas parabólicas, la enorme, una grande, dos medianas y una pequeña, según imágenes satelitales obtenidas a través de Google Earth. Durante más de dos décadas, en la base Mocorón, llamada Unidad 502, ha funcionado la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que procesa la información recibida a través del sistema de radiogonometría. Este sistema localiza geográficamente señales telefónicas, televisivas o de radio que se generan en el espectro radioeléctrico. Al sistema de radiogonometría que monitorea la actividad de supuestos grupos subversivos y del narcotráfico y las comunicaciones de los ejércitos vecinos, los rusos le han agregado el software SORM-3 para espiar y escuchar las comunicaciones de sus objetivos. Ellos decían que servían escamoteados para las cuestiones de estudios de suelo con Ineter, los huracanes, etcétera, etcétera. Todos los que han venido, ¿verdad? Pero lo primordial de ellos era mantener todo el perímetro de Nicaragua bien observado y dar información a sus colegas. ¿Quiénes? Ya sabemos quiénes son, Venezuela o quien los solicite. Igualmente, a ellos también se les pasaba la información. Un experto en ciberseguridad explicó que con la radiogoniometría se puede encontrar físicamente un dispositivo y seguirlo, pero no funciona para escuchar. Mientras el SORM-3, ese mismo dispositivo se puede intervenir y monitorear toda su actividad. Esta información puede guardarse en un archivo y analizarla posteriormente. La información interceptada y almacenada permite a Rusia elaborar un retrato de Internet de los ciudadanos espiados. Tras la rebelión cívica de 2018, los oficiales rusos han entrenado a las fuerzas de seguridad nicaragüenses en materia de represión y espionaje, admitió el dictador Daniel Ortega en un acto de la Policía Nacional en septiembre de 2023, en el que condecoró al general ruso Oleg Anatolyevich Blokoy. Está aquí para colaborar, como lo han venido haciendo, con un centro que está instalado aquí en Nicaragua y desde donde los hermanos de la Federación Rusa, los militares especializados no son de la materia, bueno, realizan cursos donde participan de toda la región centroamericana y, lógicamente, la Policía Nacional. ¿Para qué? Para enfrentar mejor al narcotráfico, al crimen organizado, para enfrentar mejor a los golpistas, para enfrentar mejor a los terroristas. Una de las fuentes cercanas al ejército sostuvo que desde la base de Mocorón rastrean todo tipo de comunicaciones, sobre todo de embajadas, principalmente la estadounidense. Un ex alto militar dijo que Ortega ha aumentado las capacidades de autovigilancia para detectar a posibles traidores, ya que en Nicaragua no existe ninguna oposición porque todos los líderes están fuera, desterrados o exiliados. Esta unión con los rusos es para espionaje interno, para vigilar a los propios militares y a la policía, al agente de confianza de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmó el exmilitar. Rusia tiene instalado oficialmente dos centros en Nicaragua, la Estación Terrestre del Sistema Global de Navegación por Satélite GLONASS, que está en las laderas de la laguna de Nejapa en las afueras de Managua. Esta base satelital fue inaugurada en abril de 2017. El Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, ubicado en el residencial Las Colinas, este fue inaugurado en octubre de 2017. Este centro de capacitación fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de 2024. Además, la dictadura orteguista autorizó a Rusia en marzo de 2024 financiar y construir en Managua un centro de instrucción policial que estará bajo total control de funcionarios rusos. Han sacado varios de que el centro de espionaje es en Nejapa, donde estaba el edificio ruso. Ahí no hay nada, hermano. Ahí no hay nada. La base es Mocorón. De ahí está toda la captación de información de espionaje. Los invitamos a conocer más sobre la base militar Mocorón y su uso como centro de espionaje de Rusia en Nicaragua en nuestro sitio web confidencial.digital.